El Museo Nacional de Colombia es la entidad llamada Albergar el Patrimonio de la Nación. En esa medida, la colección del Banco Cafetero, una vez que el banco se nacionaliza y posteriormente se vende, se le entrega a este museo para que cumpla con estos objetivos de albergarla, cuidarla, exhibirla y comunicarla. Cumpliendo con esta misión, el Museo Nacional de Colombia monta unas itinerancias. Esta exposición la han titulado, en el marco de esta curaduría, Colección Abierta. ¿Por qué Colección Abierta? Porque antes era una colección cerrada. Se encontraba en las oficinas del Banco Cafetero, en la sala de juntas del Banco Cafetero y era una colección cerrada al público. Uno tenía que ir a la sede del Banco Cafetero para ver estas obras. En la medida en que se entrega al Patrimonio de la Nación a través del Museo Nacional de Colombia, como ya lo dije, se vuelve una colección abierta al público. Y en ese sentido, la itinerancia por el Museo de la Tertulia nos trae 20 obras de esta colección que nosotros ponemos en diálogo con 10 obras de nuestra colección. Esta exposición tiene obras, digamos, de artistas representativos del arte moderno colombiano, como Enrique Grau, Alejandro Obregón, Ramírez Villamizar, Biedemann, Lucy Tejada, Mala Teresa Negreiros, Ignacio Gómez Jaramillo, entre otros tantos. La invitación entonces es a que se acerquen a la sala Maritza Uribe Ordinola del Museo de la Tertulia. La exposición estará abierta hasta el 22 de julio. El horario de atención al público es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 2 a 6 de la tarde, donde además la entrada es gratuita. Hacemos énfasis en este punto. Los domingos el museo es gratuito. Todas las salas de exposición están abiertas a todo el mundo gratuitamente. María Paula Álvarez, directora del Museo de la Tertulia.